¿Qué es la granja ganadera en México para leche? Es llevarte esa visión que tienen otros, compartir soluciones posibles o simplemente ideas para poder enfrentar lo que venga a futuro. Hasta ahora ha sido creo que el panorama que nos han presentado a nivel global de cómo se está moviendo la demanda, los mercados, el crecimiento poblacional y las tendencias que puede haber en un futuro. Gracias. 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 Gracias.